Bueno, ha dicho usted que esto es un real decreto ley, ¿no? Sí. Se ha aprobado ayer, ¿no? ¿Entre de ayer? No sé. Martes. Martes. Bueno, pues entonces habrá que estar atentos al 19 de enero, que se supone que esto se tendrá que refrendar en el Congreso, ¿no? Y a ver qué pasa allí, a ver qué dicen los de Junts, ¿no? Si votan a favor de este hilo de Esquerra o a favor de reconvalidar este decreto y a ver qué hace el PP. Si va a votar a favor o en contra. Seguramente que vota a favor. Vota a favor. De todas formas, no nos hagamos ilusiones. Yo, o sea, al final los tiempos del Tribunal Europeo, como el Tribunal Justicia nuestro, lo marcan ellos mismos. Pueden hacerlo en una semana, pueden tirar lo que haga falta o tirarse tres años.